Hola, ¿qué tal? Acompáñenme aquí por un paseo por el centro histórico de Guadalajara. Vamos hacia el paseo literario Fray Antonio Alcalde, ya que está una venta de libros con descuento de varias editoriales nacionales, internacionales, universitarios y etc. Y en esta gran venta de remate va a haber varios descuentos en libros. Y como nos gusta comprar libros y leer, vamos directo para allá y sobre todo si con descuento, pues mucho mejor. Así que, acompáñenme mientras ven aquí un poquito del centro histórico de Guadalajara. Este año Guadalajara es la capital mundial del libro y esta venta va a estar desde el 24 de junio al 3 de julio. Por si les interesa la lectura, vengan a darse una vuelta y ya mero llegamos a donde está toda la... Pues los que están exponiendo sus libros a la venta. Así que acompáñenme, vamos a ver qué tal encontramos. Vamos a ver qué tal tenemos. ¡Oh, oh! ¡Oh! Grenti, todo será posible. ¡Qué chido! Es que lo que dice Amy, dice, te espera una cita hasta llegar con un libro. ¿Te atreves? Ahora... Mi parte se gusta... Ay, te amo. Explica una ruta de fuerza que aún la distancia toca mi memoria. Ay... De 18 años. Ay... Solo tengo ojos para ti. Cita... Cita ciegas con mi... Este concepto del libro se me hizo súper interesante, ya que la idea es este... envolver el libro con una frase acerca del... un poco del tema de lo que trata el libro. Esto se llama Cita ciegas con un libro. Tiene en página de Facebook y de Twitter y cualquier libro que tú elijas cuesta 60 pesos, sí. Nos costó cualquier libro o cualquier tamaño 60 pesos y pues es para que tú leas la frase y te des una idea de cómo es que... de qué trata el libro. Ya compramos uno, después se los muestro y ahora nos vamos a seguir a los demás puestos. Como les comentaba, son varios editores, tanto nacionales como internacionales y este es el primer puesto que llegamos y se llama Cita ciegas con un libro. Y aquí estamos en la escogedera de libros. Y aquí hay más editores de este tanto de libros infantiles, libros universitarios. Por ejemplo, puedes encontrar libros para... para universitarios como, por ejemplo, medicina. Hay libros de contabilidad. También llegamos a encontrar libros este... educativos para nivel preescolar. y aprovechando aquí les muestro un poquito de la... del centro histórico. Estamos aquí... Este es el costado de la catedral. Y esta es la rotonda de los hombres ilustres. Está aquí, justo en frente donde está toda la venta. Que se le llama... es el palcillo literario de Fray Antonio Alcalde. Entonces, aquí es la rotonda de los hombres ilustres. Y aquí, justo en frente, aquí es donde está toda la venta de libros. Y este se llama Fray Antonio Alcalde. Y se le conoce como el paseo literario. Porque siempre, por lo regular, hay expositores de libros. Y esta es la catedral. Este es un costado de la catedral. y Ya estamos de regreso en la casa. Y dejen, les muestro las compras. Dejé poner aquí, este... mis libros que compramos. También me compré esta bolsita en el primer local que llegamos. Es una bolsa que me gustó mucho. Tiene corazones. Y es de las diacitas ciegas con un libro. Así pudimos cargar los libros que compramos. Es una bolsita, este... pues, reciclave. Y dejen, mostrarles los libros. Déjenme sacarlos. Compramos, creo que ocho. Cuatro fueron míos. Y cuatro fueron de mi hija. Y ahorita se los muestro. De los diacitas ciegas, estos fueron los que compro. Déjame ver. Creo que esta es de mi hija. Y ahorita les digo cómo se llama. El camino hacia... Ah, no me deja ver esto. Dejen la consola. El camino... Uh, no veo. Ya, dice El camino hacia la paz mental está siempre en construcción. A ver qué tal. No sé por qué lo elegiré a mi hija, pero le gustó la frase. Y el otro que compró... Ah, no. Este me lo regaló mi esposo. Este lo eligió él por él. Por él. La frase dice... Te amo hasta el infinito de ida y vuelta. Este le gustó y me lo dijo. Yo te lo regalo. Tu primer regalo de aniversario. A ver de qué nos resulta. Dejen sacar otro libro. Este también lo compró mi hija. Y dice... Esa se encuentra en el interior. ¿No? Debe estar bonito. Le gustó también la frase. Y lo compró. Y les comentaba que cualquier libro nos costó 60 pesos. No importaba el tamaño. Dejen sacar el otro. Porque de ella fueron tres de estos. Sí. Aquí está el otro. Dice... No eres de mi propiedad. Pero... Ah, no alcanzo a ver. Pero... Sí de mis ganas. Creo que sí. Mmm... Tiene un corazón y... Es para más de 18 años. Aún no cumple 18. Le faltan poquitos meses. Pero a ver. A ver de qué tal sale. Ya cuando lo destape. Lo desenvuelva. Veremos de qué trata. Y si es que lo puede leer. Pero le llamo la atención. No sé por qué. Le llame la atención la curiosidad. Déjenme sacar más libros. Aquí estoy con la cámara que se mueve mucho. Pero aguantenme poquito. Porque estoy sacando y agarrando la cámara. Este lo compré. Porque me interesa mucho el tema del té. Me gusta el tema de los tés. Me gustan los tés. Y aparte se me hizo súper bonito el libro. Tiene de pasta gruesa. Y me gustó. Aparte para tener la información que venga. También pues porque me gusta hasta como decorativo. Es un libro que puedes usar como decoración. Y este me costó 70 pesos. Yo siento que está bien. Este otro lo compró mi hija. Y es algo de Alicia a través del espejo. Como dice. Este le costó 120. Es también de pasta gruesa. Y creo que se llama Alicia a través del espejo. No alcanzo a verlo. Se les digo bien el nombre. Pero creo que se llama así. Y ya el último no. Otros los compré yo. Este lo compré para regalar. Mi sobrina hijada es homeopata. Me interesó el tema. Y se me hizo bien el precio. Me costó 50 pesos. Lo sentí interesante. Pues se lo voy a regalar. A ver qué tal. Y este otro también me interesó. Porque habla de la menopausia. Y está escrito por una doctora italiana. Me parece. Veamos a ver qué tal. También me costó 50 pesos. Y acá trae etiqueta. De que costaba en un principio. 300. Creo que 90 y algo. Ese es el precio. Y después te va a tener descuento. Lo bajaron también aquí. Pero ahorita estaba en 100 pesos. Y está totalmente nuevo. Había libros. Que estos eran nuevos. Sí había libros en segundo uso. Y también compró mi hija no se estica. Es que le encanta. Ahorita Hello Kitty. Y sí había bastantes promociones. En precios. Había libros de 20 pesos. Había libros de hasta de 5 por 100 pesos. Así que estaba muy bien la. La oportunidad para comprar libros. Así que si les interesa. Y son de aquí de Guadalajara. Pues vayan para aprovechar. Hasta el 3 de Julio. Pues ya fue todo. Los libros de paseo. Y de compras. Pues espero que les haya gustado el video. Que se hayan retenido conmigo un poquito. Distraído. Y si les gusta la lectura. Me acompañan. Después les mostraré. Que eran los libros. Y coméntame. Si también te gusta la lectura. Y si te interesa. Que les platique acerca de los libros que compramos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si eres nueva por aquí. Te invito para que te suscribas. Y me acompañes en próximos videos. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Bye. Chau.